Preciosas Preciosa sangre se derramó Preciosa sangre fluyó por amor Sobre ti el dolor Tus venas lloraron Jesús, Jesús, Jesús Preciosa sangre se derramó Hay poder en la sangre que derramó Preciosa sangre que me purificó Preciosa sangre que me transformó Jesús, gracias Sobre ti el dolor Tus venas lloraron Jesús, Jesús, Jesús Hay poder en la sangre que fluyó por amor Hay poder en la sangre que derramó Tu sangre me transformó Tu sangre me perdonó Tu sangre me limpió Tu sangre me sanó Tu sangre me sanó Tu sangre me transformó Tu sangre me perdonó Tu sangre me transformó Tu sangre me transformó Tu sangre me transformó Hey poder en la sangre que fluyó por amor Hay poder en la sangre Que derramó Hay poder en la sangre La sangre de Jesús Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Que derramó Tu amor, tu amor Lo disfrutamos Todos aquí Aquí en este lugar Tu amor, tu amor Lo disfrutamos Oh, Cristo Tu sangre derramada Valió la pena Y hoy se escucha la voz de una generación Que es el fruto de tu aflicción en la cruz Todos, todos Damos gracias Damos gracias Y no vamos a callar Y no vamos a callar Todo, todo tu amor, tu amor Valió la pena Todo el dolor Hay una generación Que honra tu sacrificio Que honra tu sacrificio Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Hay poder en la sangre Que derramó Que derramó Que derramó Todo, todo tu amor Y no vamos a callar Que derramó Que derramó Que derramó Gracias por ver el video.